Hola, ¿cómo les va a todos? Hoy es día espejo en el tono 7. El tono 7 es el resonante, es cómo resuena mi energía en el otro, cómo se amplifica mi energía en el otro. Y este espejo es una energía, espejo en realidad, snap era el cuchillo de obsidiana de piedra, de pedernal que los mayas afilaban muchísimo, era más cortante que un bisturí para hacer los sacrificios. Es una energía cortante, es una sinergia que habla de cambio de rumbo. Es el último escalón que tenemos para poder ordenar nuestras emociones antes de que venga la transformación. Esta transformación que nos trae la trascena del humano y que es la transformación de nuestra realidad. Hoy es un momento de cortar con todo lo que no va, de cortar con lo que pesa. Es una energía muy buena para cortar lazos que uno ya no quiere seguir sosteniendo. Es una energía buenísima para no perderse más las oportunidades que pasan por adelante. Hoy podemos estar un poco introspectivos, incluso puede estar costando un poco demostrar nuestros sentimientos hacia el otro. Es también esta energía que nos dice, nos pide cambiar de rumbo. Es sacarnos la venda de los ojos y entender que ese cambio de rumbo tiene que ver con nuestro accionar. O sea, no podemos echarle más la culpa a la fuera, no podemos vivir más vidas ajenas. Tenemos que entender que lo que nos pasa tiene que ver con nuestra forma de accionar y si queremos que eso cambie, tenemos que cambiar nosotros. Bueno, entonces esta energía que nos beneficia para levantar nuestra vibración, para dejar todo lo que ya no queremos, para decir basta y hacernos cargo de nuestra vida, sacarnos la venda de los ojos y poder torcer ese rumbo hacia donde lo queremos llevar. Beso grande, que tengan un excelente comienzo de semana. Chau, chau.